La jefa de gobierno, Clara Brugada, entregó 20 mil becas a universitarios en movimiento que consiste en un apoyo bimestral de 1,500 pesos para los gastos de transporte que se realizan los estudiantes de las universidades públicas de la Ciudad de México. El domingo, en el Zócalo Capitalino, la morenista reiteró su intención de eliminar el examen de ingreso a preparatoria. Además, dijo que impulsará los comedores económicos en las casas de estudio que hay en la capital. Una parte de la comunidad estudiantil acudió al evento en que se entregaron los apoyos económicos. Ahí Brugada dio por arrancada la construcción del segundo piso del bienestar social en la Ciudad de México. También se comprometió a seguir entregando dicha beca hasta que se vuelva universal. El próximo año seguiremos entregando a miles y miles de estudiantes hasta hacerlo universal. Que ningún joven se quede sin este apoyo. Según explicó, el apoyo va dirigido a aquellos estudiantes de instituciones públicas que trabajan para poder pagar sus gastos escolares. Además, consideró que ayudará a disminuir las brechas de género en el índice de deserción escolar que representan las mujeres. Hoy están presentes 20 mil universitarios y 55% de ustedes son mujeres. La gobernante capitalina se comprometió a trabajar junto a instituciones educativas como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En los planteles mencionados, busca instalar comedores estudiantiles populares para brindar una opción económica en la alimentación de los jóvenes. La exalcaldesa de Iztapalapa reafirmó una de las propuestas que hizo en campaña y compartió que el gobierno de la Ciudad de México pretende eliminar el examen de admisión a la preparatoria con el objetivo de garantizar educación a todos los estudiantes. Dijo, habrá otros mecanismos que sustituyan los exámenes para entrar a la preparatoria. Lo que queremos es que entrar a la preparatoria sea un derecho. Y si terminaste tu secundaria, tienes derecho a estudiar la preparatoria.